Una llamada, pa' decirte que te traño, yo no sé a quién engaño Si mi almohada sabe que toda la noche yo te necesito Me tiene loquito a mí, no me dejes solo Baby, tú vales más que el oro Llego todo por ti, se va por ti, le pongo morir sin coro Solito, solito No tengas nadie, estoy solo Solito, solito No tengas nadie, estoy solo Desde que te fuiste pa' casarse, se siente sola No quiero estar sin ti, ya ni quiero escribir Nadie me saqué una sonrisa, me la dejó de ti a la brisa Cuando no me dejes la brisa, sigo guardando color Porque no está junto a mí Don't give up on you and you won't give up on me Na 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 Solito, solito, no tengo a nadie Estoy solo, dale suave nena Yo quiero seguirle en esta novel Vamos a vernos, a comernos, vamos a hacernos Como aquí en la noche buena Y yo te daba, 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 daba Ya lo vio hasta a mí me gritaba Que se te gustaba, te encantaba Y en la cama te enamoraba, nena Iba aguantando dolor No tengo esa safari I won't give up on you and you I won't give up on me Na 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 Whatever you do, I'm asking you don't leave me Solito, solito, no tengo a nadie Estoy solo, solito, solito, no tengo a nadie Estoy solo Hoy en noche yo no pude gritar Salí de tragos y me puse mal Yo no sabía que esa vida va a pasar Yo te dije aparte, pues no es de mi parte Sabes que me gusta, baby A mi corazón le faltas, baby Yo no voy a jugar, baby Y yo no pasa, baby Y yo no me la pierda, ya Mi corazón le faltaba a mí Y yo te quedaba con otro No, 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 no No, 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 no Whatever you do, me asegúrate Solito, solito No tengo nada Estoy solo Solito, solito No tengo nada Estoy solo ¡Suscríbete al canal!